Amparo y el Levante A veces las victorias sirven para romper dinámicas o rachas Qué importante era ganar hoy después de cuatro partidos sin ganar, volviendo a casa Esas pequeñas obligaciones, esa presión en la mochila que te quitas de encima Jugando mejor, peor, pero consiguiendo un buen resultado que intente olvidar lo anterior Sí, tres puntos, tres puntos fundamentales para nuestro objetivo O de las rachas es pasado, nueva dinámica, buen partido Una victoria muy importante, tres puntos fundamentales Salva Hola, míster, buenas noches, habla Folgado de la 97.7 Entiendo que hoy es un día en el que el entrenador tiene que estar satisfecho, no ya por la victoria Sino porque usted había cambiado diferentes cosas, aspectos de sistema, de jugadores cuando fallaba Parejo Hoy Parejo no estaba, creo que cambia el dibujo que juega con Depol como enganche Y la pieza, hoy ha funcionado el equipo, ha dado la respuesta por primera vez esta temporada cuando le ha faltado Parejo Entiendo que es un momento de satisfacción también para el entrenador Sí, ya antes ya habíamos dado una buena respuesta en otros partidos Dani sigue siendo un jugador importante para nosotros Pero decir lo que hemos dicho antes, tenemos buenas soluciones para el equipo Hoy se ha demostrado Y feliz por los que han entrado y jugado bien Pero lo más importante del equipo, resaltar el trabajo del equipo Hemos definido bien, hemos defendido, hemos jugado, hemos hecho goles Hemos tenido ocasiones, la producción muy buena Por lo tanto es la prueba evidente que tenemos una plantilla con buenas soluciones Y hay que buscar porque es lo que hacemos Siempre lo mejor para el equipo Y cuando hay respuestas buenas, uno se siente contento, claro Hola, Nuno, buenas noches Quizá, enhorabona por la victoria Quizá no es el día para comentar la actuación del árbitro porque se ha ganado Pero una vez más una expulsión, en mi opinión, injusta de André Gómez También hay una jugada de Fegulí en banda que parece que es una jugada muy parecida a la de Depol Y solo es amarilla en la primera jornada No sé si le apetece comentar la actuación arbitral No, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo Solo un comentario más general es que a nosotros nos preocupa que las expulsiones que tenemos Y te explico por qué Y a ver si me explico bien y puedo pasar bien el mensaje Todas nuestras expulsiones han sido situaciones que nosotros tenemos posesión de balón En que estamos saliendo para el ataque, nos agarran y resulta Ahora, el criterio, no voy a entrar Entonces es, no somos violentos Es situaciones que nosotros tenemos posesión de balón Y el jugador nuestro nos está haciendo, impidiendo de proseguir la jugada Entonces eso me preocupa un poco Hola, Nuno, buenas noches Caetano Ross del país Quería preguntarle por Negredo Que ha jugado, a mi entender, muy bien Facilitando la entrada de los interiores Pero la pregunta es Si lo ve compatible con Alcácer Si van a jugar los dos puntos O siempre va a jugar con un punto Yo creo que hay opciones Hay opciones El partido siguiente La opción la tomaremos después Analizando el rival El momento de cada jugador Cómo queremos plantear el partido Sigo diciendo que son compatibles todos Porque tienen características distintas Álvaro, Paco y Rodrigo Son jugadores distintos Si nosotros creemos que es lo mejor para el equipo Lo vamos a hacer Ahora, lo más importante es que Cuando juega uno solo Hay otras soluciones Es porque el partido Nosotros creemos que es lo mejor Si creemos que el partido siguiente Se lo juegan ellos dos O con Rodrigo O con Depol O con Carles Gil Yo creo que en la compatibilidad Tiene que ser siempre Acompañada de equilibrio Lo más importante es el equilibrio Que el equipo tiene Porque no es solo tener A los tres jugadores en el campo Si el equipo no reconoce El equilibrio La organización Hay dos momentos fundamentales En el juego Que es el ofensivo Pero yo creo que el defensivo Es primordial Entonces En eso tenemos que ajustarnos Entiendo Que vosotros habláis Que la gente Quiera ver el tridente Pero Llegará Llegará Si nosotros creemos oportuno Buenas noches Va a haber multas Sanciones ¿No crees que también Que los arbitrajes Como el de Teixeira Vitenes Provocan que la gente Se embronque? Si Son decisiones Que la gente ve Que no es acertada Y protesta Pero No voy a opinar Sobre el arbitraje Ya he dicho Lo que pienso Y lo que me preocupa Realmente No somos un equipo Violento No lo somos Y son situaciones Que digo Que estás en posesión Y después del criterio Del árbitro Juzga Porque nuestras pulsiones Siempre están siendo En ese sentido Ahora que la gente Yo creo que la gente Más importante Es el apoyo El apoyo que nos da Hoy hemos visto Me está apoyando El equipo El estadio en general Yo quería dar una palabra A la Curva Nord Se siente Cuando ellos No empujan Entiendo Y el club Lo entiende Sus Sus situaciones Sus motivos Pero una palabra especial Porque cuando Cuando la Curva Nord Apoya al equipo El equipo Lo aprecia mucho ¿Está? En inglés Es va a ser Totalmente diferente Porque Tuesday Vamos a jugar Copa del Rey Es una situación Es una situación Tenemos la ventaja De los resultados Pero no podemos Confiar No podemos Confiar Eso no es suficiente Tenemos que jugar Para ganar Eso es lo más importante Porque creo que es La mejor manera De enfrentar El juego Porque cuando Pienes Para ganar Estás atacando Y eso Prevene El ataque De otro equipo Sabemos que Raios va a jugar Diferente Y van a Atacar Así que Tenemos que Defendernos Y Tres Ascora 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 Creo que Tenemos más Chances Para ganar Porque en Copa del Rey Queremos Proceder De la mejor manera De la mejor manera De la mejor manera De la mejor manera Totalmente diferente Pero Un buen Para nosotros ¿Estamos?